Muy buenos días, equipo, y muy feliz año. Que sea un año productivo, feliz, y sobre todo con salud. Eso. Sobre todo. Feliz año, Shair. Y hoy vamos a tener lecciones de liderazgo de la reina Amidala. Quienes conocen, quienes están conectados con Star Wars, con la guerra de las zonas. Con la fuerza, Rey, con la fuerza. Con la fuerza. Con la fuerza te acompaña. Así es. A eso me encanta. Bueno, pues sabrá muy bien entonces de quién estamos hablando. Y Sharon, me llama la atención, tú conectada con Star Wars. Sí, así es. Mira, tengo anécdotas muy graciosas con relación al tema de Star Wars. De hecho, en la universidad, recuerdo cuando la primera vez escuché de Star Wars, no sabía de qué se trataba, y muchos de mis compañeros me dicen que no había vivido hasta ese momento en que empiezo a conocer lo que es Star Wars. Todos se reían de mí, se burlaban, y yo de verdad decía, pero bueno, que no conozco una película, no pasa nada, de tantas. No, no, pero es que esa es la película. Y yo de verdad me quedé muy frustrada porque no la conocía. Con el pasar de los años, resulta que me he casado con un fanático de Star Wars que me ha hecho ver las películas como 100 veces. Lo que puedo decir, cuántas veces las he visto. Empezaba en sus diálogos. Ya empecé en los diálogos, así es. Ha sido un caminar muy gracioso. Y en estos días, recientemente, me encontré con uno de esos amigos de la universidad, y me dijo, Sharon, ¿cómo cambian las cosas? Hace unos, bueno, no voy a decir cuántos años, hace muchos años, tú ni sabías de qué se trataba, y ahora eres una fanática también igual que yo. Y de verdad que fue, nos echamos a reír los dos. Y efectivamente, son de esas cosas que al principio uno desconoce, y poco a poco después empiezan a engancharte. Así que sí, me autoproclamo fan de Star Wars. Y tú decías que has ido, ya te sabes, algunos de los diálogos, conoces muy bien las escenas, pero has ido profundizando un poco más allá de lo que evidentemente nos puede mostrar una película que es, en una primera impresión o intención, que es entretenimiento. Contar una historia, pero te has ido un poquitito más allá. Y es precisamente lo que hoy vamos a conocer, algunas lecciones de liderazgo que tú has ido encontrando en uno de sus personajes. Entonces, nos gustaría que pusieras en contexto cuál es el personaje y por qué. Excelente, Rey. Bueno, lo primero a decir es que, sin duda, algunas historias, como comentas, pueden ser de entretenimiento, pero las metáforas, las fábulas, las historias, siempre que uno busque, uno puede encontrar interesantísimas lecciones, en todo, en todo. Y qué maravilloso entretenerse y al mismo tiempo tener la oportunidad de aprender. Por lo cual, el que nosotros en nuestro equipo estemos trabajando en estos momentos con la película de Star Wars, con toda la serie, los nueve episodios, y al mismo tiempo tratar de identificar lecciones de liderazgo, ha sido un proceso maravilloso de cohesión, de entretenimiento, como tú decías, pero también de mucho aprendizaje. Así que me encanta hacerlo por esta vía, ¿no? Vía películas, vía metáforas, vía historias. Te pongo un poco en contexto, aunque seguramente, espero, este equipo de Camino al Sol conoce Star Wars. Seguramente los que nos escuchan lo conocen, pero hay que ponernos un poco en contexto, por supuesto. Nueve episodios de la serie, de la saga de Star Wars, estamos hablando del capítulo 1, el episodio 1, y estamos hablando de un personaje en esta ocasión muy particular, es la reina Amidala, es la reina del planeta Nabú. El planeta Nabú forma parte de una república galáctica, muchos planetas componen esa república galáctica, existe un consejo Jedi, hay un congreso galáctico, compuesto por más de 2.000 planetas y representantes de esos planetas, y un canciller supremo, que es el que gobierna toda esa galaxia. Parecidos con las democracias, las dictaduras, pues muchísimos podemos encontrar. De hecho, puedo hacer otro Mastermind, lecciones de política, a partir de Star Wars, pero hoy vamos a hablar de lecciones de liderazgo. El personaje de Amidala es un personaje muy interesante, es una reina de un planeta pequeño, y encontramos en el primer episodio, ella aparece, y hay varias escenas allí que yo quisiera rescatar, en particular hay una de la cual podemos extraer, para ser bien sinópticos, de la cual podemos extraer unas 4 o 5 lecciones interesantísimas de liderazgo. Una de las escenas que seguramente quienes han visto la película recordarán, y si no, por supuesto, al describirla, la van a visualizar. La República está en guerra, hay ataques, la Federación de Comercio, diferentes planetas estableciendo bloqueos comerciales, establecen un bloqueo comercial sobre Nabú, hay una guerra en la galaxia, y la reina Amidala no tiene apoyo en la República, necesita conseguir a alguien que la pueda apoyar a luchar contra quienes la están atacando. En ese momento ella revisa sus recursos y sus capacidades, su ejército, con qué cuenta, con qué no cuenta, y se da cuenta que necesita buscar ayuda. En ese momento en que buscamos ayuda, ¿qué primero aparece de inmediato en nuestro escenario? Es la necesidad de identificar quiénes son esas personas a las cuales podemos acudir. Ella identifica, dentro de todo ese escenario de la República Galáctica, a los Gungans, que son una especie muy particular, todos conocen seguramente a Jajar Binks, que es una de esas figuras bien claves en la saga, y de ese planeta, de ese grupo de seres, están los Gungans, está Jajar Binks, y Amidala se acerca al rey de los Gungans para pedir apoyo, pero los Gungans siempre se habían sentido subestimados por otros planetas y por otras razas que existían en la galaxia, en particular también por la gente de Nabú. La reina Amidala, cuando se acerca al rey de los Gungans, se arrodilla y le dice, necesitamos su apoyo, nosotros no somos superiores, somos iguales a ustedes, y necesitamos unirnos en esta batalla. Hay una lección interesantísima con ese gesto, porque Amidala no solamente pide ayuda, sino que se arrodilla. Siendo reina, acercarse a los Gungans y arrodillarse fue inmediatamente percibido por los Gungans como un gesto de humildad, un gesto de humildad que nunca ninguna reina en la galaxia había hecho. Entonces, fíjense cómo podemos, a partir de aquí, demostrar varios elementos. Por uno, por un lado, el tema visual, un gesto que visualmente comunica arrodillarse. Por otro lado, el mensaje en sí mismo, colaboración. No somos unos por encima de otros, somos iguales. Tenemos que luchar juntos en esta batalla. Hay un tema de colaboración, de conexión y de empoderamiento, porque no estoy mandando o no estoy ordenando que tú me apoyes en esta guerra, sino que juntos luchemos en esta guerra. Exacto. Entonces, hay un mensaje maravilloso visual que quisiera que lo rescatemos de cara a cómo nos comunicamos los líderes dentro de las organizaciones, más aún en momentos tan complejos como estos. ¿Nos comunicamos desde una mirada superior al inferior, impositiva, con el deber ser, o nos comunicamos tratando de conectarnos, tratando de ponernos en una posición de iguales, e incluso enviando señales visualmente claras de que queremos colaborar y trabajar juntos? Ese mensaje y esa escena es maravillosa, mi dala, porque además hay otros elementos adicionales que podemos rescatar. Por otro lado, cómo ella decide acudir a los Bungans. Decide acudir a los Bungans porque sabe que no existen otros recursos en la galaxia. Ella ha hecho un diagnóstico muy realista, muy pragmático, de con qué cuenta y con qué no cuenta. Y eso también es parte del escenario que los líderes tienen también que crear y construir. Cuando nos comunicamos, toda comunicación tiene que tener una intención. Una intención que no necesariamente pensemos que la comunicación es una intención por el ego o por mi beneficio personal. Hay una intención que incluso puede ser positiva para todos. Pero si no tenemos clara esa intención, posiblemente la comunicación sea dispersa. Entonces necesitamos allí un diagnóstico muy claro de los recursos y las capacidades de nuestra organización, de nuestro equipo de trabajo, para saber intencionalmente cómo vamos a comunicar aquellos mensajes de cohesión, de estrategia, de planificación del año, como comentábamos al inicio. Para nosotros poder comunicar de forma efectiva, necesitamos primero arrancar por un diagnóstico claro de capacidades y recursos. Y eso lo hizo la reina Midala antes de acudir a los Bungans. Por otro lado, el elemento de humildad, una reina que se arrodilla, tiene muy claro su papel, no está en ningún momento ella subestimando sus propias capacidades, pero al mismo tiempo ella envía ese mensaje visualmente tan claro de humildad y conexión con los Bungans. El tema de la conexión hay que incluso abordarlo con una mirada más profunda. Cuando los líderes se conectan con su equipo, con sus colaboradores, con los proveedores, con los clientes, ¿cómo nos comunicamos? ¿Y cómo nos conectamos? ¿Nos comunicamos desde el ego, desde lo que para mí es importante, desde mis objetivos, o desde lo que a nosotros nos une? Me gusta muchísimo cuando nosotros al final de una comunicación pensamos, wow, yo también siento lo mismo y no tanto, bueno, ¿y ahora qué hago con eso? Es mucho mejor cuando logramos transmitir un mensaje y que todos nos sintamos involucrados a que el mensaje sea solamente haciendo una reflexión respecto a algo que me interesa a mí. Y por eso es bien importante rescatar cómo a Midala logra esa conexión con los Bungans. La conexión pudiera haber sido, pensada desde el punto de vista estratégico, tenemos una guerra inminente y le obligo como súbdito en esta galaxia a que participe junto conmigo de una batalla contra los enemigos. Te obligo a que me apoyes. Te obligo a que me apoyes porque es importante. El mensaje nunca fue ayúdame o ayudémonos, ni siquiera incluso pensando que también le convenía a los Bungans. Fíjate porque aquí hay un elemento adicional que tenemos que desmenuzar y es la parte emocional del Bungan, no solamente de cómo a Midala gestiona muy bien sus emociones, sino cómo el Bungan tiene unas emociones muy particulares. Y a Midala las reconoce antes de iniciar ese proceso y esa comunicación o esa negociación. El Bungan, más que apoyarla a ella en una batalla contra los enemigos comunes, se sentía inferior. había en el pasado sentido que otras galaxias, otros planetas, otros reyes y emperadores los habían hecho sentir inferiores. Y lo que hace a Midala astutamente es elevar ese sentido de autoestima, de reconocimiento, de aceptación en el Bungan que en consecuencia le permite a él después participar y apoyar a Midala. Entonces fíjense cómo aquí hay una gestión emocional muy interesante. Por un lado de a Midala, autocontrol, autoconocimiento, comunicación efectiva, pero por otro lado también cómo ella reconoce antes de iniciar esta conversación cuáles son las necesidades emocionales de mi contraparte, de mi interlocutor. En este proceso de negociación cómo puedo yo atender esas necesidades. Hay muchas necesidades emocionales y en psicología, en coaching las abordamos desde una perspectiva conductista y también constructivista, pero es vital entender esas necesidades para comunicarnos de forma efectiva y a Midala lo hace. Ella reconoce que el Bungan necesita aceptación y necesita empoderamiento. Como lo reconoce, eso es lo primero que ella hace en la comunicación y al ofrecerle ese empoderamiento, al ofrecerle de forma humilde el sentido de igualdad, inmediatamente el Bungan accede. Qué interesante observar cómo en una escena tan simple de Star Wars observamos la fuerza, la fuerza que es ese elemento de energía que está a lo largo de toda la saga, toda la historia, cómo la fuerza en el caso particular de Midala se expresa de una forma muy sutil y es humildad, es pragmatismo, ser muy realistas respecto a nuestras capacidades y por otro lado inteligencia, inteligencia para reconocer mis necesidades pero también reconocerlas del otro y conectarme en forma tal que el otro se sienta acompañado por mí a través de la cobertura de esas necesidades emocionales. Así que bueno, me pareció bien interesante esa escena y podemos rescatar si nos da tiempo otras dos escenas maravillosas de ese mismo episodio 1. No sé si ustedes recuerdan esa escena si la vieron porque seguramente fue hace muchos años. Sí, hace unos cuantos años. Hay que volver a verla, rey. Hay que volver a verla, pasó a verla. Hay otra escena que quizás la recuerda, Sobeida, no sé si la vieron hace tanto. En el planeta Tatooine en el episodio 1, episodio 2 aparece por primera vez Anakin siendo niño, Anakin quien luego se transforma en Darth Vader y también vemos a la mamá que se ve en esos primeros episodios y más nunca volvemos a ver por supuesto a la mamá de Anakin y en ese episodio también hay dos lecciones adicionales, ya no de Amidal pero de otro personaje mujer maravillosa que es la mamá de Anakin, la señora Smith. Dos escenas que quiero relatar y se conectan con lo que acabamos de comentar a Amidala. Una es cuando llega Qui-Gon Jinn y su equipo, Obi-Wan Kenobi, al planeta, tienen la nave dañada por un ataque y necesitan un repuesto. Llegan a ese planeta, no saben cómo encontrar ese repuesto y acuden a un sitio donde hay un señor que vende esos repuestos pero le dicen mira, es carísimo, no lo vas a poder pagar. La única forma que lo paga es que participa en una carrera, hay muchas apuestas allí, una carrera de pods, es una competencia que se hace como con unas naves voladoras, como unos carros voladores y Anakin le dice bueno, si quieres yo te ayudo y participo en la carrera, tú apuestas por mí y con lo que ganes compras el repuesto. Entonces, Obi-Wan y Obi-Wan dicen bueno, maravilloso, esa es la manera de conseguir el repuesto pero la mamá le dice a Anakin no quiero que participes en esa carrera, es muy peligrosa y puedes perder la vida por lo cual no quiero que estés allí y que participes en eso y Anakin se voltea a la mamá y le dice mamá, pero tú siempre me has dicho que hay que ayudar a los demás y que por el mismo hecho de no colaborar unos con otros y más bien siempre velar por nuestros propios intereses es que la galaxia está como está, estamos en un estado de abandono, de descuido porque justamente no nos apoyamos unos a otros, estas personas son buenas y llegaron a este planeta y necesitan nuestra ayuda, la única forma de conseguir el repuesto es que yo participe en la carrera, ¿qué piensas mamá? Aprendió el diálogo, sí. Y la mamá le dijo, y la mamá le dijo, tienes razón Anakin, es verdad, siempre te he dicho eso, participa pero ten cuidado y bueno, maravilloso como él por un lado recibe esa lección de la mamá que siempre se lo había dicho pero la ha asimilado y por otro lado como la mamá también se flexibiliza y le dice, está bien, participa en la carrera. Otra escena con la mamá, la última que vamos a relatar hoy es maravillosa también, es cuando ya Anakin decide irse con los Jedi, irse del planeta y empezar su entrenamiento como Jedi. Obi-Wan y Qui-Gon reconocen que Anakin tiene la fuerza y como tiene la fuerza hay que entrenarlo, así que le invitan, ya después de una decisión del consejo Jedi, a irse con ellos a otra galaxia y empezar el entrenamiento, pero eso implicaba dejar a su mamá porque su mamá era esclava en ese planeta. Entonces él arma su mochila y se va con los Jedi y en ese momento se da cuenta que, oh, quién sabe cuándo regreso a ver a mi mamá y se voltea, suelta la mochila y abraza a su mamá y le dice, mamá, no puedo, no me voy a ir, no puedo dejarte y la mamá con lágrimas en los ojos le dice a Anakin, ese es tu sueño, siempre has querido esto, tú sabes que la fuerza está en ti y siempre has soñado por eso, no me dejes atrás y sigue adelante, yo con todo mi amor siempre te estaré apoyando desde aquí y es una escena obviamente muy dolorosa porque uno no quiere ver esa separación pero por otro lado uno observa el empoderamiento de la mamá, la confianza, la búsqueda de nuestros propios sueños y como al final los Yedis Obi-Wan y Qui-Gon aún sabían lo que estaban separando era madre y un hijo sabían que por otro lado le estaban dando una oportunidad también a Anakin de salir de un mundo de esclavitud y encontrar el mundo de los Yedis así que bueno aquí hay tres escenas maravillosas la de Midana con los Jungans la de la carrera de Pots y la despedida de la mamá con Anakin y de las tres hay este principal mensaje humildad pragmatismo y conectar con las emociones de los demás conocer las emociones del otro nos ayuda a conectar mejor con ellos así que a todos los líderes que se comunican que inspiran que envían mensajes de empoderamiento a su equipo y a sus colaboradores bien importante tener en cuenta estas lecciones de Amidala y de la señora Smith espero que a ustedes también les haya gustado y les haga les motive volver a verla el episodio 1 bueno yo no lo he visto yo no lo he visto y con este momento de Sharon ya me motivé ya voy a verla mira Sharon solo nos queda decirte que la fuerza te acompaña ay muchísimas gracias igual que les acompañe a ustedes y a todos nuestros caminos solo oyentes a lo largo del año 2021 que la fuerza esté con nosotros gracias ¡Gracias!